La constante búsqueda de la felicidad, usando como eje conductor la memoria, es la idea plasmada en Paraíso Perdido, exposición de las destacadas artistas nacionales Teresa Aninat y Carolina Swinbur, que se presentan en Sala de Arte Coyahuasi. La muestra significó un año de trabajo a las artistas, cuyas obras se han presentado en Buenos Aires, San Pablo, Nueva York, París y Londres. Nosotros siempre hemos sido artistas que trabajamos desde la instalación, y una instalación para nosotros igual siempre tiene que ver con el lugar donde se sitúa, por lo tanto se llaman obras de, entre comillas, site specific, que están hechas para un lugar específico, entonces siempre nos pasa que aunque venimos con un concepto y venimos con las medidas armadas y todo, el lugar al final termina dictando cómo se va a montar la obra en el lugar, aunque nosotros vengamos con una idea, un concepto bien armado, un plano, que siempre somos como muy profesionales y venimos muy así, al final pasa que el lugar nos termina ganando y nos dice cómo realmente montar la obra. La obra se distribuye en los cuatro espacios de la Sala de Arte, cada uno transmitiendo un concepto, templanza, prudencia, fortaleza y justicia a través de distintos elementos y expresiones. Siempre partimos como con un concepto, antes de armar toda la muestra estábamos pensando, ¿qué podemos decir acá?, ¿qué queremos contar?, ¿cuál es la idea?, y de repente como en este caso surgió, bueno, siempre nuestro trabajo está unido de cierta forma como con, queramos o no queramos, como con una línea media sacra, media sacra profana, nos gusta como sentir el arte como un ritual. La monumentalidad de la obra obedece no sólo como a un deseo de sobrepasar como la escala humana, que podría parecer eso, sino también con un aspecto de cierta solemnidad. O sea, la obra se convierte en un espacio habitable, ¿cierto?, en un espacio recorrible y el espectador puede caminar, desplazarse, vincularse de otra manera más física, también obviamente emocionalmente, sensorialmente. Verdaderos escenarios que encontraron en el público asistente a la inauguración una buena recepción. Aquí en Ikeke no estamos acostumbrados a ver obras de vanguardia, ¿ya?, pero todos los museos, las galerías actualmente, en las bienales, el trabajo actualmente es este, ¿ya? Incluso se han agrandado mucho más allá porque ahora se ocupa el espacio de la naturaleza. Este tipo de trabajo se abrió a la naturaleza, ahora hay una especie de land art, que se llama el paisaje arte, en la cual los elementos se colocan dentro del paisaje, se incorpora el paisaje también en él. Realmente me parece excepcional, porque se sale de todo esquema de lo que yo había visto hasta ahora. Me sorprendieron, sí, y para mi imaginación es algo como para pensar, como un ensueño. Está lo moderno con lo antiguo, lo prehistórico. Con esta exposición, Sala de Arte Coyahuasi celebró 10 años colaborando en el desarrollo de las artes y la cultura de la región, espacio en el cual han expuesto más de 200 artistas locales y nacionales. La muestra, Paraíso Perdido, permanecerá en exhibición hasta el 26 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.